En las inmediaciones del debillo a Jucuapa, en la carretera panamericana, una unidad especializada de la policía interceptó un pick-up en el que iban cinco jóvenes. Mientras requisaban a los detenidos y al vehículo por ilícitos, al buscar en el banco de datos encontraron que entre los detenidos estaba uno denominado como de los más buscados. Nuestro personal policial identifica inmediatamente que uno de los que iban a bordo de ese pick-up era un sujeto conocido como el malandro, que es un sujeto conocido como líder de este grupo delincuencial MS de la zona norte, de los conocidos como los normandis. Según las órdenes de captura que pesan sobre el detenido, el oficial destaca la relevancia de dicha captura. Ángel Alexis López Chica, de 19 años, conocido como el malandro o calceta. Este sujeto es del que le estoy hablando, que es uno de los que teníamos días de andar detrás de este muchacho, siguiéndole la pista, sobre él pesaba una orden de captura judicial por el delito de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Aparte de eso, también se le está investigando su participación en otra serie de homicidios que se han dado en la zona norte. El resto de detenidos, seguidos por los alias, apodos o sobrenombres, son Julio Benjamín Morales, el intruso, Oscar David Flores, el condenado, Carlos Armando Villalta, el moño, y Germán Ulises Martínez, el buqui, serán procesados por el delito de asociaciones ilícitas. Según la declaración de los arrestados, al momento de la captura, venían de dar un paseo y de conquistar a una joven. Según la versión policial, se había montado un dispositivo de búsqueda en la zona de San Buenaventura y Juguapa a raíz de un homicidio cuando interceptaron a los hoy arrestados.